Y ahora vamos a cambiar de tema, una mujer y un hombre fallecieron a madrugada de este viernes en el sector San Jerónimo de Nígua, provincia de San Cristóbal, en un aparente acto de feminicidio y posterior suicidio. Daya Sena nos presenta los detalles en directo. Daya, adelante, buenas tardes. Saludos, así es. Reducida a cenizas quedó la casa de Lucrecia Figuereo Peguero, de 49 años de edad, quien falleció calcinada en el sector San Jerónimo de Nígua, en un acto que los familiares y amigos presumen se trató de un feminicidio a manos de quien era su esposo, Juan Carlos Jerónimo Encarnación, de 33 años de edad, quien posteriormente se quitó la vida. Consternados, los parientes de esta mujer aseguran que en el pasado la pareja sufría altercados, producto de supuestas agresiones que Jerónimo Encarnación le propinaba. Yo vine y me puse a vivir con ella ahí, y después ahí fue que comenzó, venía para acá, venía a molestar, y de todo un día que hizo romper la puerta, y yo tuve que sacar un machete porque de verdad yo no voy a aceptar que ninguna persona le dé a mi madre, ¿entiendes? Ellos, pero cuando él fue a romper puertas, ellos dos no estaban juntos, y después fue el tiempo, el tiempo, fue que ellos, bueno, se vivían ahí, de todo. Esperan que las autoridades del Instituto Nacional de Patología Forense expliquen la situación. Cuando yo me levanté, ya la casa estaba prendida en fuego, y me cansé de llamarlo, llamarlo, a ella y a él, no me respondieron, cuando voy a dar la vuelta por la parte trasera, me encuentro que él está jocado. Si usted está bien, y usted sabe que se está quemando una casa, y usted está ahí adentro, usted sale, ¿no es verdad? Pero si usted tiene un golpe o algo, usted estaba muerto o algo, ¿no es verdad? Usted no va a salir. Ella era mi cuñada, ella era una mujer muy contenta, pero, como le explico, uno no puede meterse en matrimonio, ¿me entiendes? O sea que eso fue muy rápidamente, yo ni me explico, yo ni me explico, ella era mi cuñada, yo la quería a ella mucho. Porque ella, él no podía hacer eso, que eso no se le hace a mujeres. Si una mujer y un hombre no pueden vivir, se dejan, y él no podía hacer eso. Ya serán las próximas horas, cuando el Inasif entregue el cadáver de Jerónimo, y de esta forma también puedan velar sus restos. Esta es toda la información que tengo hasta el momento, de esta forma yo retorno contigo.